El Tesla Bot es un proyecto anunciado por Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla, en agosto de 2021 durante el evento de presentación. El Tesla Bot es un robot humanoide diseñado para realizar tareas físicas repetitivas y peligrosas en lugar de los humanos. Aquí tienes algunos detalles sobre el Tesla Bot. 1. Diseño y características. El Tesla Bot está diseñado para tener una apariencia humana y una altura de alrededor de 1.75 metros, o sea, 5 pies y 8 pulgadas. Está construido con materiales ligeros pero resistentes, y su peso se estima en alrededor de 57 kilogramos, o sea, 125 libras. Está equipado con una pantalla táctil en la parte superior del torso y utiliza la tecnología de visión por computadora para percibir y navegar por el entorno. 2. Propósito. El propósito principal del Tesla Bot es realizar trabajos repetitivos y peligrosos en lugar de los humanos. Elon Musk ha mencionado que el objetivo es liberar a los humanos de trabajos monótonos y riesgosos para que puedan dedicarse a tareas más intelectuales y creativas. 3. Capacidad física. Se espera que el Tesla Bot pueda llevar a cabo una amplia gama de tareas físicas, como levantar objetos pesados, agacharse, subir escaleras y realizar movimientos complejos con precisión. Estará equipado con sensores y cámaras para navegar de manera segura en diferentes entornos y evitar obstáculos. 4. Inteligencia artificial. El Tesla Bot utilizará la tecnología de inteligencia artificial, IA, y el aprendizaje automático para mejorar y aprender de sus experiencias. Elon Musk ha destacado que la IA será crucial para el funcionamiento seguro y eficiente del robot. 5. Desarrollo y disponibilidad. En el momento de mi conocimiento, el Tesla Bot se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, aunque no se han dado más detalles sobre su comercialización y disponibilidad masiva. Es importante tener en cuenta que la información que te he proporcionado se basa en los anuncios y declaraciones realizados por Elon Musk en agosto de 2021, por lo que te sugiero estar atento a las actualizaciones oficiales de Tesla para obtener la información más reciente sobre el Tesla Bot. www.t incarnation.poll Bit.com.com